Y como todas las semanas estamos en nuestro bloque de día lunes, el día de la culpa, el día de vida sana en directo con la nutricionista de Diet Katerin Narraguibel. Esta vez estamos para conversar sobre qué tan perjudicial puede ser el consumo de bebidas light. ¿Qué tal, Kati? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Ahí viendo la nota de la Maratón de Santiago, felicitar a todos los que corrieron y además darle una pequeña recomendación. Dígame. Ya que corrieron y gastaron muchas calorías, esta semana tienen que reforzar un poquito los carbohidratos igual. Igual que la semana previa que conversamos que había que comer más carbohidratos, fideos, arroz y ese tipo de cosas, la semana posterior es lo mismo, porque necesitan recuperar esa energía para no dañar su masa muscular. Ahora vamos al tema que nos convoca. Fíjate que me llamó la atención porque he leído como titulares, así como en Twitter, sin ahondar mucho en el tema, que las bebidas light engordan. Yo me imagino, y tú lo vas a aclarar, que puede haber alguna correlación entre una cosa y la otra, pero ver un vínculo causal entre comer agua con colorante y subir de peso como que no lo logro ver. Por supuesto, o sea, idealmente tenemos que entender que las bebidas normales sí que engordan más, ¿ya? Ahora hay estudios recientes que están correlacionando con que podrían engordar, pero siempre las bebidas con azúcar van a engordar mucho más. Y ese es el punto. A mí me han llegado muchos pacientes debido a este estudio y todos estos titulares que han salido, asustándose un poquito de las bebidas light. Sin embargo, los estudios que han salido son demasiado nuevos y no son estudios tan acuciosos porque son encuestas que se le hacen a adultos mayores. Pero entonces tiene que ver, Cati, si son encuestas, tiene que ver con que personas que quizá toman bebidas light tienen además otros hábitos que los hacen engordar, porque la bebida light, hasta donde entiendo, sigue siendo cierta. La publicidad tiene cero calorías. Exacto. Lo que sí y lo que yo no recomiendo es tanto para una dieta bebidas light porque hacen retener líquido, porque todas las bebidas, sean light, normales, etc., retienen líquido por el sodio que tienen. Por ese lado, sí, puede ser. Pero en estos estudios nuevos que aparecen, habitualmente son estudios como yo decía de encuesta. Y acá tenemos una bebida normal, ¿ya? Que no se le quitó el azúcar, que tiene azúcar propiamente tal. Una bebida de 600 cc tiene 60 gramos de azúcar, ¿ya? Que equivale más o menos a 12 cucharaditas de té. Sin embargo, si tomamos una de estas latas típicas de 330, tiene 150 calorías aproximadamente como 7 cucharaditas de azúcar. 7 cucharaditas de una lata, o sea, es como que si usted se hiciera un té de ese tamaño y le echara 7 cucharadas. Exacto. Entonces, obviamente que se correlaciona más con la obesidad a las bebidas que tienen esta cantidad de azúcar. Sin embargo, este estudio lo que sí arrojó y que puso como en cuestión algo que la gente no sabe mucho, que en general los edulcorantes sí se están estudiando porque podrían provocar algún tema con la resistencia a la insulina. Habitualmente, lo que generó el estudio, lo que sacó como conclusión, que las bebidas light en general podrían engordar porque no tienen un efecto saciante. Entonces, uno tiende a comer más cosas para quedar saciado. Por ese lado, pero esto está en estudio, vuelvo a insistir. Pero lo que sí sacó es lo que yo te decía de la microbiota intestinal. La microbiota es nuestra flora intestinal y esta es modificada con los edulcorantes. Se han hecho varios estudios que ha... ¿Con todos o en ese sentido la sacarina y la stevia, por ejemplo, tienen distintos efectos? No, con todos se han hecho estos estudios y lo que se ha comprobado, son estudios recientes, necesitamos más estudios como para corroborar esto. Se ha comprobado que, por ejemplo, a 7 personas se les dio edulcorante y ellos nunca tomaban edulcorantes antes. Y les cambió la microbiota intestinal y al cambiarles la microbiota intestinal tuvieron resistencia a la insulina. Y eso sí se comprobó. O sea, 4 de ellos, de los 7, 4, apareció resistencia a la insulina e intolerancia a la glucosa en ellos. Y eso es lo que se está comprobando y es la tendencia que tiene ahora. La microbiota intestinal es como el boom que ha salido ahora de los estudios de la obesidad, porque sí se correlaciona con la obesidad. De hecho, en Estados Unidos se hacen como trasplantes de materia fecal. ¿A qué me refiero con esto? Se pasa materia fecal de una persona delgada a una persona obesa, en el tracto gastrointestinal, obviamente, y esta persona, que era gordita, por tener esta microbiota intestinal de la persona delgada, cambia y empieza a bajar de peso. ¿Entonces es como parte de una tendencia alternativa, por llamarlo así, o es un tratamiento oficial, digamos, que tenga cobertura? No, se está recién estudiando. Es algo nuevo que está apareciendo, pero sí, ya se sabe por muchos estudios, que nuestra flora intestinal tiene que ver con la obesidad. Se han estudiado a personas delgadas y las personas delgadas tienen cierta flora intestinal y las personas obesas otra flora intestinal. Entonces, a la larga tiene una correlación importante. Y esto, a la larga, también genera la intolerancia a la glucosa. Eso sí está comprobado científicamente, pero ya mucho. Entonces, se está viendo cómo se puede utilizar para disminuir nuestra epidemia tan grande de la obesidad. También en el estudio arrojó que disminuye la leptina, que es la hormona en general, la encargada de generarnos saciedad. Bueno, tenemos que recordar, a pesar de estos estudios y todas estas cosas nuevas que están apareciendo, de que la flora intestinal es importante, etc., tenemos que recordar que la obesidad es multifactorial. No solamente porque cambiemos nuestra flora intestinal vamos a generar ser más delgado. Obviamente tiene que ver con hábitos, tiene que ver con ejercicio, tiene que ver con genética, tiene que ver con problemas hormonales. Entonces, es un tema relativamente más acucioso que solamente cambiar los edulcorantes, sacarlo, etc. Tiene que ver con muchas más cosas porque es multifactorial esta epidemia que estamos teniendo ahora. Me dicen desde el switch, es verdad que uno de repente se topa con mujeres, particularmente mujeres. Supongo que habrá hombres también que están a dieta y que lo único que tienen todo el día en la mano es una bebida light. Y que como que se alimentan, entre comillas, porque eso no alimenta, de bebidas con edulcorantes. Claro, ese es el problema que habitualmente tiene la gente que todo lo light lo relaciona con sano o mucho más sano que el resto. Es verdad que no tienen azúcar y la azúcar no aporta nada, ni una vitamina ni un mineral. Pero sin embargo, cuando nosotros queremos bajar de peso tenemos que cambiar nuestro metabolismo, que es más importante que bajar las calorías porque bajar las calorías solamente genera, claro, bajemos de peso pero por un corto plazo, que a la larga tengamos una tendencia al rebote. Entonces es muy importante, no solo disminuir calorías, de hecho no es lo importante, es mucho más importante respetar horarios, consumir más proteína, hacer ejercicio, ver como más multifactorial, como yo decía, el tema de la obesidad, porque eso a la larga va a hacer que nosotros mantengamos este peso que perdimos y no perdamos nuestra masa muscular, que lo hemos conversado acá varias veces, que es muy importante mantenerla. Bien pues, Katy, muchas gracias por esa aclaración y también por el datito para los maratonistas en el día después. Que estén muy bien y hasta la próxima. Y esta mañana autoridades del gobierno visitan la primera Villa Solar de Latinoamérica, que estará por un tiempo en el Parque O'Higgins. Esta iniciativa considera seis prototipos de caza sustentable y queremos conocer más al respecto. Para eso vamos a tomar contacto con Sebastián Fuentes.